Tenemos nuestro módulo PRO 8512 de 85 watts de la marca EPCOM Powerline. Lo tenemos en su caja, viene en un empaque individual diseñado para el transporte individual del mismo. Vamos a proceder a abrirlo. Ya tenemos aquí nuestro módulo fotovoltaico de 85 watts. Este módulo fotovoltaico es de silicio policristalino de 36 celdas. Podemos observar en el color de la celda y podemos observar en la forma cuadrada de la celda interna que es de silicio policristalino. Este módulo fotovoltaico tiene un marco de 35 milímetros de espesor de aluminio anodizado. Especialmente diseñado para evitar la corrosión del mismo módulo. En la parte trasera de este módulo fotovoltaico encontramos lo que es nuestra caja de conexiones. Esta caja de conexiones es IP67 diseñado para interperie con cable de 90 centímetros fotovoltaico y conectores MS4 en ambos extremos macho y hembra. Gracias. Gracias.